Hola, amigas y amigos del Museo Nacional de la Historia Natural. Esperamos que todos ustedes estén muy bien en sus casas, haciendo la cuarentena. Queremos ahora traerles una nueva charla curatorial que estamos preparando para ustedes, en esta iniciativa para llevarles contenidos científicos a todos ustedes que están ahí y no pueden salir o no pueden ir al museo. Por eso queremos acercarles un poquito lo que hacemos en el Museo Nacional de la Historia Natural a través de redes sociales. En un esfuerzo que es en conjunto entre varios estamentos del museo, como comunicaciones, el área curatorial del museo, y también estrategias digitales y tecnológicas que nos prestan todo el apoyo para llegar a ustedes en esta plataforma virtual. Ya hemos tenido una primera charla que la hizo la antropóloga Verónica Silva sobre la cultura chinchorro, y hoy día queremos continuar también con la antropología, pero con un tema que ustedes ya vieron en nuestras redes sociales, que es sobre los incas, y específicamente con la charla que Francisco Garrido, arqueólogo y curador del área de antropología del museo, nos va a traer, y se llama la charla, ¿Quiénes son los incas? o ¿Quiénes fueron los incas? Así que, Francisco, ¿estás por ahí? Hola José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Listo para hablar de los incas con nuestros amigos? Por supuesto, estamos preparados. Ya pues, bueno, te cuento que, bueno, como hemos visto, pueden haber visto ustedes en nuestras redes sociales, anunciando esta charla, hemos recibido muchas consultas del público, ha habido mucho interés, y hemos seleccionado unas cuantas para ir ya hablando de los incas y desarrollando este tema que tú dominas a la perfección, eres un experto en incas, y sobre todo en el camino del incas. Así que, ¿te parece si entramos en materia? Muy bien. Ya, pues perfecto. A ver, para ingresar, para ya introducirnos, cuéntanos, ¿Quiénes fueron los incas? Y te hago esta pregunta justo porque, asociado a esta consulta que te traigo yo, recibimos una consulta de Grisel Cortés, que nos cuentes también, aparte de quiénes eran los incas, si nos puedes contar algo de su arte y de su arquitectura, así que, ¿qué nos puede profundizar al respecto? Bueno, con respecto a los incas, ¿no es cierto? Los incas básicamente fueron el imperio más importante de los Andes prehispánicos, ¿ya? En Sudamérica. Fue una sociedad multicultural, multietnica, con millones de habitantes, ¿no es cierto? Fue la sociedad más compleja que existió en este territorio, ¿no es cierto? En esa época. Y además, territorialmente, abarcó un gran territorio, o sea, desde el sur de Colombia, ¿no es cierto? Pasando por lo que es hoy en día Ecuador, ¿no es cierto? Lo que sería Perú, Bolivia, hasta Chile Central, y también parte de Argentina, ¿no es cierto? Incluyó muchos idiomas, lenguajes, tipos de sociedades diferentes, múltiples religiones, en fin. Fue una sociedad bastante como política, bastante extensa. Eso un poco, a nivel muy general, fue esta sociedad de los incas, ¿no es cierto? Cuya capital estuvo en el Cusco, en Perú. En general, sobre sus aspectos principales, en relación a la pregunta, sobre su arquitectura, ¿no es cierto? Su arte. La arquitectura, ¿no es cierto? Se caracteriza principalmente por la construcción, ¿no es cierto? Lo más conocido es su construcción en piedras, y donde obviamente las postales típicas, ¿no es cierto? No hablan de esta, por ejemplo, así, como ciudades, como el Cusco, que tiene, ¿no es cierto?, estos muros de piedra bastante elaborados, bastante finos, caminos bastante bien hechos, en fin. Pero sin embargo, bueno, gran parte de esta arquitectura, ¿no es cierto?, de lo que uno puede ver quizás más fina, es lo que uno ve, por ejemplo, en los andes centrales, la capital. Sobre todo la capital y en los lugares que eran, por decirlo así, más de acceso directo a lo que sería la elite. Entonces, por ejemplo, no sé si uno puede ver estos grandes, ¿no es cierto?, muros, ¿no es cierto?, que reflejan toda esta arquitectura del poder, ¿no es cierto? Y en ese sentido, es importante destacar, ¿no es cierto?, que los incas fueron una sociedad que fue bastante compleja, un Estado, ¿no es cierto?, con funcionarios especializados, con una gran concentración del poder, y que también tenía una serie de mecanismos interesantes para lo que era llevar todo el control administrativo. Y sobre todo, por ejemplo, ahí está acá, podemos ver en la imagen, el tema de los ejículos, que sería este instrumento, ¿no es cierto?, hecho de cuerdas y mudos, que era para llevar la contabilidad. Era la forma de poder tener el registro de todo lo que sucedía en el imperio, ¿no es cierto?, lo que sucedía en tanto en la población, los recursos, en fin. Y eso era también una forma que permitía generar una buena administración, sobre todo considerando este territorio, este imperio tan extenso. Ahora, en términos, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿cierto?, de su arquitectura, ¿no es cierto?, de su construcción, es interesante destacar que los incas, su patrón principal de vivienda era un patrón bastante rectangular, en el sentido de cómo hacer la arquitectura, ¿ya? Casi siempre, eso a veces lo diferencia de otras sociedades previas, sobre todo en el caso de Chile, que quizá tenían habitaciones más circulares, y los incas siempre tenían una arquitectura de este estilo, y siempre utilizando patio, que, digamos, en que ellos se les denominaba una cancha, en fin, y bajo estas canchas o patios se construían distintas habitaciones rectangulares, y ese era el patrón. Como habíamos dicho, hay diferencias quizá en términos de la elaboración, en la zona, obviamente, más cercana a la capital, eran de mejor manufactura, ¿no es cierto?, pero también en las provincias se da este patrón rectangular, este patrón bastante ortogonal en el modo de construir. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, esto es lo que se ha denominado como la ciudad de Inca, la única, como más o menos, ciudad propiamente tal podría ser el Cusco, que fue la capital, pero toda la otra, como Machu Picchu, Yante y Tambo, en fin, eran más bien como una especie de lugares para ciertos linajes reales, ¿ya? Eran una especie de lugares más privados para ciertas élites. Era como Santa María Manquehué de los Incas, podríamos decir, algo así, ¿no? Claro, guardando las proporciones, pero la diferencia es que, por ejemplo, Machu Picchu era del linaje de un gobernante, por ejemplo, Pachacuti, Inca Yupanti, entonces, de algún modo, pertenecían a estos gobernantes y a su linaje, y hasta cierto punto, eso es lo que también uno conoce más hoy en día como esta gran elaboración arquitectónica, pero, en distintos niveles, ese patrón arquitectónico se extiende en todo el imperio, y por último, para terminar esta pregunta, en relación a otros temas del arte, por ejemplo, que lo que uno puede ver en la decoración, ¿no es cierto?, de tanto la alfarería como los textiles incaicos, hay un tema bien relevante que es que, si bien muchas otras sociedades contemporáneas y preias en el mundo andino eran muy, por decirlo así, dadas a una decoración figurativa, representando animales, ¿no es cierto?, personas, plantas, etc., en el caso de los inca, gran parte de su decoración es muy abstracta, ¿ya?, muy poco figurativa, entonces, recurría mucho a las formas geométricas, en fin, y eso se da a todo nivel, a nivel de la alfarería, los textiles, etc., excepto por situaciones muy puntuales donde en alguna ofrenda tenían, por ejemplo, figuras, como por ejemplo, así de un camelo, y de una llamita, o una persona, como por ejemplo, en el caso de las ofrendas del niño el plomo, pero en la mayoría de los casos eso también es interesante como marca esta distinta concepción artística sobre el tema de lo abstracto que también marca una diferencia quizás con otras sociedades precedentes. Perfecto. Bueno, según lo que tú me puedes contar, lo que nos estás contando, era una sociedad bien avanzada, digamos, bien consolidada, pero, ¿cómo era el mundo andino pre-inca? Si podemos, si se puede decir tal cosa, digamos, ¿cómo era ese mundo antes de la formación de este imperio? Ahora, eso es un tema bastante relevante porque, claro, los incas son los más conocidos porque de algún modo tenemos más testimonio, porque también de algún modo hay registros escritos de los españoles que, no es cierto, colonizaron el sector, por lo tanto, tenemos más información. Pero, sin embargo, los incas no son el único sociedad estatal que existió en los Andes y tampoco fueron el único imperio. De hecho, antes de ellos existieron muchos otros estados, incluso un par de milenios antes que los incas. Y también, lo mismo sucede con sociedades de algún modo más extensas. De hecho, por ejemplo, entre más o menos el 500 al 1000 después de Cristo, en la misma zona andina, no es cierto, existieron dos grandes sociedades que fueron bastante extensas en su territorio, que fue de Tiahuanaco por una parte con su capital, no es cierto, en Bolivia, cerca de La Paz. Por otra, Huari, cuya capital estuvo muy cerca de la zona del Cusco donde de algún modo surgen los incas. Y en ese sentido, es importante dar cuenta de que gran parte también del legado incaico, tanto en su forma de construir su etiquetura, el patrón ortogonal, ese, no es cierto, para armar sus asentamientos, como lo podemos ver ahí en la imagen, incluso los caminos, estos caminos rectos, muy famosos, como vamos a hablar más adelante, quizás, el camino inca, pero ya mucho de esto venía de Huari, ¿ya? Así que eso también es súper importante porque de algún modo los incas no es que surjan de la nada, sino que ellos recogen todo un legado previo, ¿no es cierto? Un antecedente. Claro, de algún modo ellos toman este legado cultural que siempre se mantuvo ahí, y ya de otras sociedades también que ellos recogen como parte también de su ancestralidad. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a otra pregunta al público que nos hicieron llegar por redes sociales. Pedro Fuentes nos pregunta ¿qué importancia tuvo la geolocalización de los incas respecto de su apogeo y declive como imperio? Bueno, un tema muy relevante, ¿no es cierto?, que podemos hablar sobre eso es que básicamente tiene que ver mucho con esta idea del legado preincaico porque básicamente ellos, por ejemplo, en esta época, ¿no es cierto?, una vez que estos grandes imperios colapsan como Tiahuanaco, como Wari, en fin, todas las sociedades locales de algún modo se regionalizan, ¿ya?, y hay un periodo un poco de, por decirlo así, de conflicto, de cierta separación, y donde de algún modo este grupo inca, que no era al principio muy distinto del resto, pero de algún modo por estar en esta zona del Cusco, ¿no es cierto?, y ser de algún modo heredero de todas estas tradiciones previas, empieza de algún modo a generar una mayor complejidad social, ¿ya?, y que lo que se expande. Ahora también es importante entender de que no solamente el legado previo, ¿no es cierto?, andino se da en este tema de la arquitectura o la tradición de poder político, sino que también hay otro elemento que también son fundamentales, que tienen que ver con el mundo andino y que vienen de antes incluso, y que también el Inca los toma para expandirlo en su tema económico, que es el tema, por ejemplo, de la agricultura. En ese sentido, por ejemplo, todo el mundo andino desde mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, hay muchos cultivos y cosas que fueron muy importantes para la edita local, como por ejemplo el tema de la papa, que se crece en sectores, ¿no es cierto?, más de altura y que fue muy importante para esas poblaciones, pero también en Valles Bajos del Maíz o también la quinoa, que es muy relevante, ¿no es cierto?, tenemos el tema de la calabaza, en fin, y de algún modo al estar en la parte, como por decirlo así, en la parte central del mundo andino, también los incas podían tener acceso a bienes de muchos lugares, tanto de los Valles Bajos como de la zona incluso oriental de la cordillera de los Andes, y todo eso, por ejemplo, la zona de la coca, en fin, y todo ese acceso de conocimiento y estar en este lugar central dentro de un mundo culturalmente tan rico también le dio esas posibilidades, y no solamente estamos hablando de cultivos, sino que también un tema relevante ahí tiene que ver con los camélidos, que también son una domesticación del mundo andino, pero entonces podemos decir que de algún modo eso fue un factor también relevante en su, por decirlo así, éxito como sociedad. ¿Y qué otros factores incidieron en que este imperio se expandiera tan exitosamente y se transformara en algo tan extenso en el continente americano? Bueno, en ese sentido, precisamente hablando un poco de la expansión, ¿no es cierto? Aquí, bueno, por ejemplo, en este mapa podemos ver ahí un poco la imagen del imperio, ¿no es cierto? Este imperio de estos cuatro suyos, estas cuatro grandes provincias con su centro en el Cusco, y básicamente ¿cómo los incas lograron expandirse una área tan grande? Y ahí hay un tema que tiene que ver mucho con los mecanismos de expansión política. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo, un poco más por el prejuicio de la visión europea que se tiene sobre cómo los imperios se expandían en el mundo, que siempre está como un poco la idea del tema militar, como que va el soberano con su avanzada militar y va conquistando territorios, pero en el caso de los incas la cosa era un poco diferente, y eso es importante entenderlo y que también es parte de su éxito y cómo lograron de algún modo tener esta sociedad tan grande y tan multiétnica. En ese sentido, tenemos varios mecanismos, ¿no es cierto?, de relación con otras sociedades, donde uno de los principales era la diplomacia, ¿ya? y esa diplomacia implica establecerse estas relaciones con la élite local, ¿ya? Pero ahora muchas veces obviamente no estamos hablando tampoco de que todo era, por si lo así, armonía ni paz ni amor, sino que muchas de estas relaciones obviamente políticas entre élite con élite local eran intencionadas, por ejemplo, el inca podía llegar y darle muchos regalos, ¿no es cierto?, alfarería, textiles, metales, comida, hacer ceremonia, en fin, y los dejaba en deuda y estos líderes locales que quedaban en deuda un poco con el, por si lo así, la autoridad incaica después tenían que repagar esa deuda y con el trabajo de sus clientes. Era bueno para las relaciones públicas podemos decirlo, Incas. Claro, claro, entonces, de algún modo quienes llevaban un poco la carga de esta incorporación al imperio no eran las élites sino que era la gente porque al final de algún modo el principal tributo que pedían los incas no eran especies sino que eran fuerzas de trabajo entonces, eso de algún modo al tener gente, tener trabajo, tú lo puedes usar para lo que quieras. Entonces, por ejemplo, si yo de algún modo administro estas nuevas poblaciones que voy incorporando en un sistema de trabajo por turnos, lo que se llamaba la mitad, los puedo de algún modo utilizar a estas personas para cualquier tema, para el ejército, para construir un camino, para la agricultura, la minería, etc. Entonces, de algún modo eso me permitía de algún modo generar esta expansión mucho más eficiente y más rápida y también obviamente asociado a toda una ceremonialidad ideológica en el cual se repartía chicha, por ejemplo, chicha de maíz para los trabajadores para de algún modo tenerlo hasta cierto punto más contento, pero también bajo la idea de que esto era dado por el Estado, tampoco era algo gratuito. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver la alfarería índia, que no es cierto que tiene formas bien típicas y no es simplemente un capricho, sino que, por ejemplo, esa vasija que está en el medio, que es el aríbalo, era donde se servía la chicha y que se encuentra en muchos lugares donde hay presencia incaica y también, obviamente, platos para servir alimento y todo eso, lo cual nos da esta idea de esta ceremonialidad que se establecía con los locales, pero que también era una forma de, de algún modo, mantener un cierto dominio social ideológico y de algún modo lubricar en las relaciones sociales. Perfecto. Oye, bueno, sí. Y lo otro, también, factor, antes, para pasar al otro, era que, para poder también generar, ¿no es cierto?, este trabajo intensivo de las poblaciones era importante poder intensificar la producción de alimentos y eso también usaba la misma gente local y ahí los incas, por ejemplo, expandieron lo que era, cierto, las trabajas de cultivo, que era una forma importante de cultivo andino, existían, de los incas, pero ellos lo expanden en una escala mucho mayor y eso les permite generar excedentes para alimentar a todas estas nuevas masas de personas que están trabajando por el imperio. Bueno, Francisco, tú nos has hablado de la expansión del imperio inca, pero, ¿por qué decidieron expandirse a un lugar tan lejano del Cusco como puede ser Chile, digamos? Y, relacionado con esa pregunta, Gonzalo, en Instagram, nos consulta hasta qué territorio actual de Chile los incas tuvieron control político y económico. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque gran parte de la explicación de por qué los incas se expanden a norte de Chile tiene que ver con una actividad económica que hasta el día de hoy es la más importante en la zona y eso es precisamente lo que es la minería y la metalurgia, ¿ya? Ahora, hay que entender de que no es que los incas se hayan traído a la minería ni la metalurgia a la zona, era una actividad que ya se conocía desde mucho antes, desde milenios. De hecho, por ejemplo, la minería de lo que era pigmento, por ejemplo, para obtener sustancias de colores para lo que sería temas rituales o para la decoración de la cerámica, era una actividad que se practicaba por muchos miles de años antes de los incas, lo mismo que lo que era la lapidaria, ¿no es cierto? La explotación, ¿no es cierto? La lapidaria era semipreciosa como la turquesa para hacer collares, en fin, ya se conocía. Y el tema de los metales también, también era una actividad que ya muchas de las sociedades locales ya manejaban y conocían en sus técnicas, ¿ya? Ahora, cuando llegan los incas, lo que hacen es intensificar la producción, porque a partir de lo que es el cobre, ¿no es cierto? ellos lo podían aliar con estaño para producir bronce y con eso hacían muchos artefactos como algunos de los que podemos ver en la imagen, ¿no es cierto? Algunos de sus cultivos ceremoniales o algunas masas estrelladas, en fin, o placas pectorales que servían como regalos políticos para establecer estas relaciones con las élites como mencionábamos previamente. Entonces, eran elementos de prestigio que servían para establecer alianzas, ¿no es cierto? Para, de algún modo, adquirir un poco más de poder y eso era un poco gran parte de la importancia de lo que era la minería y la metalurgia. Ahora también podemos ver en la imagen algunos de los instrumentos que se utilizaban para esto que eran instrumentos en algunos casos bastante sencillos como estos martillos de piedra que existían mucho antes y eran los que utilizaban para la minería. También estas mochilas o capachos que eran también la forma de transportar el mineral. Ahora también la minería incluye y eso es súper importante lo que es también la especificación agrícola. Va un poco de la mano porque es la única forma también de poder generar un mayor excedente de alimentos para alimentar a todos estos nuevos mineros que también surgen de las mismas poblaciones locales. Son quienes empiezan a de algún modo a trabajar para el Inca entre nuevas cosas. Así que eso es algo también muy relevante. Ahora, por ejemplo, algunos de esos ejemplos de la intensificación productiva los podemos ver en muchos lugares del norte de Chile como por ejemplo aquí en la imagen podemos ver el caso de la fundición de Miña del Cerro que está en el Valle de Copiapoco la cual también nos muestra un poco este esfuerzo del Inca por intensificar esta producción de cobre. Ahora, eso es un poco lo que explica la zona norte pero también la presencia del Inca es mucho más amplia y extensa que aquello. De hecho, también, por ejemplo, en Mimo Chile Central podemos encontrar una gran cantidad de evidencia de su ocupación lo cual se da tanto a partir de lo que es la funebría por ejemplo como también otros sitios habitacionales. La misma ciudad de Santiago en muchos lugares donde a veces se excava para construir un edificio o algún camino o alguna cañería en fin, muchas veces aparecen estos vestigios y aquí en la foto podemos ver algunos ejemplos de las hijas de época inca en algunos casos también elaboradas por las posiciones locales pero que de algún modo nos reflejan esta presencia en Chile Central también del dominio incaico. ¿El más bocho localico? Claro, parte de un poco lo que se ha interpretado como eso. Ahora, en cuanto a lo que sería hasta dónde llegaron los incas, con respecto a la pregunta más específica, la evidencia hasta el momento arqueológica más austral que tenemos del inca, sobre todo en términos de arquitectura, está en lo que sería el cerro de la compañía que eso está cerca de Rancagua, ¿ya? Ahí tenemos la presencia ¿no es cierto? de una interacción inca propiamente tal con este patrón cuadrangular de arquitectónico que habíamos también un poco mencionado al principio y eso es lo que conocemos un poco más directo, independiente de que a lo mejor a nivel de relaciones sociales o a nivel de acercamiento pueden que hayan llegado a Mada Sur. En algunos cronistas mencionan que a lo mejor pudieron haber tenido incursión hasta el río Maule, pero de eso, claro, no fue de algún modo lo suficientemente intenso o no hubo el tiempo suficiente como para dejar quizá una evidencia mayor. Ahora también hay que pensar que probablemente hubo cierto conflicto a lo mejor con algunos grupos de Mada Sur, en fin, lo cual de algún modo también disminuye este avance hacia otras tierras más sureñas, pero de algún modo esto es lo que un poco tenemos hasta la evidencia más austral hasta el momento en Chile. Bueno, recibe una pregunta de Álvaro Rojas Rivera, quien nos consulta. ¿El Camino de Olínca en Chile está destinado a desaparecer por el paso del tiempo, la erosión o los fenómenos naturales? ¿Se puede caminar sobre él? ¿Se debe caminar sobre él? Así como el Camino de Santiago de Compostela nos pregunta. Bueno, ese es un tema muy relevante y sobre todo también de importancia contemporánea, considerando que hoy en día, por ejemplo, gran parte del Camino de Olínca fue nominado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, precisamente por todos sus valores culturales, no solamente su historia en el pasado, sino que también por su, no es cierto, importancia en el presente, su relación con comunidades vivas, en fin, y por lo tanto tiene una importancia patrimonial enorme. Ahora, no es cierto, de toda la vasta red que existió de este Camino Inca, que fueron más de 30.000 kilómetros originalmente, se estima, hoy en día obviamente queda una fracción mucho más reducida. Muchos de esos caminos, no es cierto, por causa natural, por el abandono, o también la transformación y el rehuso, fueron de algún modo alterándose. No siempre se conservan de un modo tan, de algún modo, prístino, ¿ya? Pero, sin embargo, por lo mismo, es un patrimonio frágil, ¿ya? Y el Camino no es solamente el Camino, el Camino, de algún modo, es tanto la huella, ¿no es cierto?, de tránsito, pero también incorpora sus sitios asociados, los famosos tambos, que eran estos lugares, ¿no es cierto?, de control de tráfico, lugares administrativos, lugares de descanso, que también son parte de la infraestructura del Camino, ¿ya?, que fue de algún modo lo que permitió cruzar toda esta geografía inhóspita de los Andes de modo eficiente, sobre todo considerando los medios de locomoción en la época, que era solamente el medio humano, caminar, o quizá manejar algún animal de carga, como la llama, la alpaca, pero ese era, de algún modo, el uso del Camino. Ahora, hoy en día, en general, el Camino es un bien frágil, ¿ya?, que precisamente, si bien en algunos lugares se ha conservado un poco mejor, como quizá en el desierto, porque tiene menos uso, hay menos elementos erosivos, pero en general, es un bien que hay que proteger y idealmente no transitarlo físicamente, excepto quizá, a menos que haya un lugar específico donde haya fiscalización y esté, de algún modo, habilitado, de buen modo, para lo que es eso, y sobre todo, también aprobado por lo que son las, en este caso, el Consejo de Movimiento Nacional, que es la autoridad que ve el tema de la conservación del estudio arqueológico, pero la, lamentablemente, en gran parte de los casos, el camino, de algún modo, no tiene las condiciones adecuadas como para eso, y además que hay que pensar que incluso en el mismo desierto, una huella vehicular o de tráfico perdura por mucho tiempo, y no es algo, no es cualquier daño, de algún modo, permanece, y es muy difícil y es muy difícil de reparar, entonces, hay que tratar de apreciarlo, ojalá que permanezca en el futuro, ojalá que puedan haber mejores planes de conservación, pero por el momento, tratar de, idealmente, no recorrerlo así, porque no tenemos las condiciones y no está habilitado como tal. Dejarlo tranquilo, es la idea. Claro. Bueno, pasando a otro tema, bueno, relacionado con el camino del Inca, por el cual transitaban, ¿cómo fue la recepción de cada pueblo local a la llegada del Inca? Y relacionado con eso, Robert Oso Campuzano nos pregunta si el Cerro Chena en San Bernardo fue una fortaleza o una huaca. Bueno, con respecto a eso, es una pregunta bastante amplia, porque, por ejemplo, como habíamos mencionado sobre todo en el comienzo, que el Imperio Inca fue un imperio multicultural, multiennico, no es cierto, con muchos lenguajes, religiones, en fin, de algún modo, eso va a determinar de que cada sociedad tuvo una recepción diferente con respecto a la llegada y la expansión imperial. En algunos casos, sobre todo, donde hubo una relación quizás más sutil, más, puedo decirlo así, beneficiosa entre las élites, fueron grupos que se incorporaron de mejor forma, y hay que tuvieron más privilegios, sobre todo grupos que a lo mejor apoyaron a la Inca en tarea administrativa, en fin, pero eso no siempre fue el caso, entonces, si bien el Inca trataba de priorizar de algún modo este tema de la diplomacia, a veces eso no siempre funcionaba, ¿ya? Y obviamente recurrían quizás a situaciones un poco más violentas, como podría ser quizás en Vierro Inquésito, o hacer otras demostraciones de poder un poco, de algún modo, más fuerte, o incluso relocalizar a la gente. Si habían también temas de rebelión, la gente la podían enviar a otros lugares a vivir, donde con poblaciones más leales, cosa de algún modo de reducir la tensión. Pero un poco la recepción fue bastante variada, incluso también hubieron algunos grupos que tuvieron de algún modo una relación con el Inca mucho más tangencial y que de algún modo mantuvieron un poco más su autonomía y estuvieron un poquito fuera del imperio. También hay que pensar que no es solamente una imposición, sino que muchas de las personas locales también pudieron haber visto el imperio como una forma también de obtener sus propios beneficios políticos y sociales. Entonces es una relación mucho más dinámica, donde también hay agencia local, ¿no es cierto? Y es bastante amplia. También, bueno, un poco, ahí la imagen tenemos algunas vasijas de grupos culturales chilenos durante esa época en Copiapó, los de Ayñita o los de Goncagua donde básicamente fueron algunos de estos grupos que se relacionaron con el Inca, ¿no es cierto? Y incluso dentro de ellos mismos hubieron formas y dinámicas muy variadas de relacionarse con él. En lo material también muchos grupos de algún modo adaptan también su propia alfarería, por ejemplo, incorporan en algunos casos motivos Incaicos, ¿no es cierto? Algunas vasijas las mantienen tal cual, en fin, algunos grupos incorporan elementos de cerámica Inca o otras ofrendas en su acuario fúnebre, otros no. Eso varía bastante. Entonces, tenemos ahí una situación bien diferente. Ahora, con respecto, ¿no es cierto? La pregunta del Cerro Chena, ¿ya? Si es, ¿no es cierto? Una fortaleza, una huaca, un poco, a ver, ninguno de estos lugares, sobre todo hoy en día con nuevas investigaciones, se ha determinado que son tan como con una función tan única o específica? En general, muchos de estos lugares, sobre todo estos asentamientos en Cerro, tuvieron funciones mucho más amplias y en general son sitios más bien de congregación, ceremonial. Es donde quizás, básicamente, demostraron un poco cierta idea de monumentalidad, donde se demostraba un poco la presencia más fuerte del Estado, pero también en lugares donde tenían espacios públicos, donde también se incorporaban algunas poblaciones locales, a través de que, quizás, no sé, por lo que era la comida, la bebida, para, de algún modo, tratar de integrarlo al imperio. Son también lugares que, obviamente, muestran esta idea de relacionarse, muestran también tensión, pueden tener una cierta función ritual, como huaca, en fin, muestran un poco también lo que es la ideología, las imposiciones del Estado, entonces, son lugares multifuncionales, ya. Entonces, no podemos hablar simplemente si es una cosa o la otra, son, de algún modo, lugares que tienen estas funciones múltiples, y un poco también el Cerro Chena y otros cerros que tienen también arquitectura en Chile Central, un poco cumplen funciones, más o menos, de este estilo. Mira, ahora vamos a ir un poquito a un ámbito más trascendente, porque Andrew Moraga Romero nos pregunta, ¿cómo abordaban a los incas la muerte, ya sea natural o por sacrificios? ¿Criían una vida después de la muerte y relacionado también con esto mismo tema? Clau Bolleros nos pregunta, ¿cuál era la visión de la vida de los incas después de la muerte? ¿Cómo era la ceremonia fúnebre? Bueno, con respecto a esa pregunta, ¿no es cierto?, que va un poco al ámbito más, por eso lo decía, de lo sobrenatural, de la religión, hay que entender primero dos cosas importantes. Una que hay, bajo esta misma idea de este imperio multietnico, ¿no es cierto?, un imperio bastante extenso culturalmente, van a haber tantas, por decirlo así, ceremonias religiosas o creencias como poblaciones hubieron dentro del imperio, ¿ya?, porque básicamente un tema que es súper interesante dentro del tema religioso incaico es que los incas no erradican las religiones locales, ¿ya?, los incas de algún modo en muchos casos las mantienen o incluso en algunos casos hasta les dan un mayor estatus, ¿ya?, en algunos casos se apropian de ciertos puntos locales, ciertos templos, ellos edifican sus propios templos, pero también para darle un poco de mayor vigor a esta ceremonia, un poco ellos asociándose a estos dioses locales, como por ejemplo en el caso de Pachacama, que está en la costa, ¿no es cierto?, de Lima, que es un gran santuario pre-inca, ellos también construyen un gran templo del sol, en fin, y de algún modo se hacen parte de las tradiciones. Entonces, eso es por una parte, pero por otro lado, los incas igual tenían cierta religión y cierto panteón oficial, ¿ya?, dentro de eso, por ejemplo, destaca como un dios principal, una divinidad, Viracocha, que sería como un poco el creador de todo, el mundo, las personas, el universo, en fin, pero sin embargo lo interesante de Viracocha es que, si bien es como un dios trascendental por esta capacidad creadora, pero un dios bastante ausente del mundo, de algún modo, de los vivos, creó el mundo, pero después como que se fue y desaparece. Entonces, tiene ese estatus, pero de algún modo no tiene una presencia tan inmediata dentro de los afetos cotidianos, pero sin embargo otra divinidad que es mucho más relevante en ese sentido sería el inti o el sol, del cual, sobre todo lo que es la lit inca se siente como heredera directa, como un poco la lit inca sobre los hijos del sol, ¿ya? Entonces, el sol, de algún modo, por su poder también creador, ¿no es cierto? Y obviamente el tema que tiene que ver con los ciclos cósmicos, en fin, tiene un tema fundamental como ese culto, ese culto solar. Los incas construyeron muchos templos del sol en distintos lugares. Otra divinidad también importante es Iyapa, que sería, no sé, el dios del trueno, que también se asocia, ¿no es cierto?, también a temas climáticos, pero también con la guerra, con un poco con la expansión, el conflicto, en fin. Pero también hay otros cultos más que tienen que ver con la fertilidad, como un poco también la Pachamama, ¿no es cierto?, la Madre Tierra también tiene un tema importante y que también ese culto se comparte con muchos otros pueblos andinos. Entonces, hay una serie de, por eso decir, panteón religioso, cultos, que están ahí permeando y que de algún modo son un poco la religión oficial del imperio pero que sin embargo, como decíamos, coexiste con estas religiones locales. Incluso algo muy interesante es que los Zincas subordinan estas religiones locales a sus propios dioses. Se dice, por ejemplo, que en el Coricancha, que es el templo principal que estaba en el Cusco, en la capital del imperio, los Zincas capturaban muchos de los ídolos, digamos, que representaban los dioses principales de muchos grupos locales y los tenían ahí como secuestrados, básicamente. Donde de algún modo la gente los seguía de algún modo adorando, pero impuesto o bajo esta idea de este culto oficial del Estado. Así que eso lo veo también bien relevante. Ahora, yéndonos a lo que son, ¿no es cierto?, las creencias de la vida después de la muerte, ahí, eso también, obviamente también eso es variable y depende de cada grupo cultural, pero en el caso sobre todo más oficial de lo que serían los soberanos incas, es importante destacar que por decirlo así su cuerpo una vez que ellos fallecían que de algún modo pasaba sobre todo se conservaba y se momificaba naturalmente pero pasaba a ser esta momia igual un ser vivo más, de algún modo hay un tema importante que no solamente de los incas sino que de muchos pueblos antinos donde la muerte física es una etapa más de la vida, ¿ya? El individuo no es que simplemente uno muere terrenalmente y el espíritu se vaya a otro lugar y queda fuera de la tierra sino que básicamente la idea de que el cuerpo aunque uno esté muerto igual tiene un rol importante en la vida cotidiana por ejemplo como mencionaba previamente las momias de los soberanos precedentes igual ellos tenían una función importante sobre todo para lo que era la consulta servían de oráculo para dar consejos se les preguntaban temas políticos se hacían procesiones con estas momias en fin se les cambiaba la ropa entonces nunca y además que eran el sustento del poder de su linaje entonces nunca dejaban de estar partícipes dentro de la vida cotidiana y lo mismo que son muchos de los cultos los ancestros en el mundo andino donde básicamente cuando la persona fallece también se le sigue dando ofrenda se le sigue a veces dando chicha o alimento porque también no es simplemente que se vayan sino que también permanecen ahí entonces eso es un tema no menor ahora sobre ceremonias en general quizá una de las más conocidas es la famosa capacoche que era una ceremonia estatal muy importante que se daba en momentos muy significativos como por ejemplo la muerte de un emperador la ascensión de uno nuevo en fin o un cierto gran evento que consistía en esta idea de ciertos niños seleccionados que eran niños de élite que se creían como para este propósito y donde de algún modo sobre todo en la parte sur del imperio donde se dio más estos niños viajaban o sea destinaban un lugar viajaban en una procesión que hacían festividades en muchos lugares y después por ejemplo como en el caso del Cerro Plomo aquí en Santiago se construyó una plataforma en fin y ahí el niño quedaba de algún modo se sacrificaba pero de algún modo permitía mantener una presencia ideológica del imperio en un territorio una especie de dominio simbólico donde básicamente había un representante ¿no es cierto? de la elite imperial que estaba en una posición de poder importante en un cerro que tenía una connotación también sagrada y eso de algún modo permitía un poco esto que hablábamos antes de generar una especie de la religión del Estado sobre un poco también los cultos locales entonces eran ceremonias que eran bastante relevantes en niños Clomos ¿no es cierto? es un poco quien cumplió esa función para lo que sería la zona de Santiago pero no es el único sino que hubieron muchos otros en otros cumbres importantes dentro del imperio como está el caso de Yuyayaco ¿no es cierto? o también en Arequipa en Cerro Esmeralda o en otras partes en fin que también un poco reflejan este culto que se daba en estos cerros y esta es una ceremonia estatal muy importante que era la famosa capa cocha perfecto bueno yendo a otro tema un tema distinto Pazazócar nos pregunta ¿cuál es la verdadera interacción entre la cultura Rapa Nui y los Incas? ¿es verdad que hubo interacción entre Rapa Nuis e Incas? bueno esa es una pregunta que a cierto punto sobre todo en el pasado generó cierto debate porque sucede que en Rapa Nui ¿no es cierto? en Indre Paz tenemos una gran tradición de lo que es escultura en piedra y también ¿no es cierto? en estas plataformas ceremoniales donde están como hay los Sahu tenemos un tipo de construcción en piedra que para algunos investigadores sobre todo en el pasado pensaban que podía ressemblar un poco lo que serían las grandes construcciones andinas en el Cusco o incluso o previas como el caso de Tiagonaco entonces se asumieron que a lo mejor podía haber una relación cultural directa incluso sin ir por ejemplo para probarlo incluso a una escala mayor en en el año 1947 Tor Geyardar que fue un cierto investigador nórdico él trata de probar un poco la posibilidad física de estos vínculos y construye una balsa con materiales locales con totóra en fin con una gran vela de algodón y trata de un poco de probar de que de cómo a partir de siguiendo las corrientes marinas se podía por ejemplo llegar una balsa desde lo que sería Perú hasta Polinesia y construir esta balsa la Contiki ¿no es cierto? y realiza este viaje donde al final claro llega a Polinesia pero sin embargo más allá de eso especulaciones y en este caso este intento ¿no es cierto? de viaje la verdad que las condiciones son bastante difíciles ¿no es cierto? la distancia es enorme y hay que también pensar de que existe también una o sea no es algo que tenga que haber una relación directa para que exista ¿ya? o sea hasta el momento no tenemos ninguna prueba arqueológica de que haya existido realmente este vínculo y lo más plausible es que simplemente la misma gente de Rapanui ellos de algún modo teniendo este conocimiento de Rapanui pudieron haber desarrollado esta forma de construcción que lo único similar son estos muros pero en todo el resto de su cultura no tienen nada que ver en ninguna relación con los Incas ¿ya? así que básicamente no tenemos pruebas directas en ese sentido sobre este como contacto entre lo que sería lo Inki y Rapanui ahora lo único que se ha hoy en día como una teoría postulado como una especie de posible contacto de Rapanui con Sudamérica es el caso por ejemplo de lo que sería la gallina araucana ya en el sur de Chile que se han encontrado ¿no es cierto? algunos huesos que al parecer pueden ser fecha prehispánica pero incluso aunque eso fuera digamos cierto es básica puede ser probablemente un contacto un poco más esporádico pero no pero no una relación por si lo sé de ida y vuelta como que haya llevado tecnología desde Sudamérica hasta la isla y que eso ya ha hecho los Moab y hay que pensar un poco también darle un poco más de crédito quizá a los Rapanui y pensar que ellos también tuvieron su propia capacidad de innovar y generar esta cultura propia por sí mismos Bueno ya para ir cerrando Francisco María Paz Rojo nos pregunta ¿cómo se gestó la caída del imperio? Sí bueno la caída del imperio Inca no es cierto es un tema bastante no es cierto interesante no es cierto en el sentido que el imperio Inca no cae por sí solo sino que está en pleno apogeo ya a mediados o sea la primera mitad del siglo XVI estaba en pleno apogeo tenía recién su nuevo emperador que era Tahualpa no es cierto y ahí es cuando no es cierto los españoles que ya habían llegado a lo que sería la parte no es cierto de Mesoamérica venían de a poco avanzando hacia el sur entonces Francisco Pizarro él llega a lo que sería Perú en 1532 y ahí él genera este contacto con el emperador de Tahualpa pero obviamente como en este caso a los conquistadores más que aprender de la cultura o de algún modo el conocimiento local lo que le interesaba era un poco riqueza económica principalmente el tema del oro entonces básicamente lo que hace es desde el primer encuentro generan toda una estrategia para capturarlo tenerlo como prisionero y pedir un rescate un rescate en oro una cantidad enorme pero incluso habiendo satisfacido el rescate en oro igual lo ejecutan públicamente en la ciudad de Cajamarca entonces básicamente fue una forma bastante trágica como un poco comienza de a poco el colapso ahora la captura y la muerte de Tahualpa no fue el fin del imperio inca de por sí porque básicamente si bien ahí de a poco empieza el imperio a colapsar algunos grupos empiezan a rebelarse algunos empiezan incluso a apoyar a los españoles en fin pero los incas igual mantendrían otros gobernantes después de Tahualpa de hecho después de la muerte de Tahualpa el nuevo gobernante inca que asume que es Manco Inca y él al principio si bien establece cierta alianza con los españoles pero aprovechando que Diego de Almagro que él viaja a Chile en 1536 él genera una gran rebelión en el Cusco y es una rebelión que dura casi dos años y la cual incluso por ciertos momentos también tuvieron grandes posibilidades de éxito entonces una vez que de algún modo la rebelión no funciona ellos se van hacia el este de los Andes y generan una nueva capital que sería Vilcabamba y en Vilcabamba se mantienen por 40 años más mantienen un gobierno inca independiente con nuevos emperadores en fin donde el último de ellos fue Tupac Amaru que gobernó hasta 1572 hasta que de algún modo después los españoles lo capturan y también lo ejecutan pero a pesar de eso la memoria inca de algún modo y de ese gobierno se mantiene en el tiempo de hecho gran parte de las élites de época inca mantienen su poder y prestigio en la colonia algunos españoles se casan con gente de lo que sería la nobleza inca muchos de sus linajes se mantienen mantienen su poder en fin incluso no solamente poder sino que también algunas de las ceremonias por ejemplo el uso de elementos como por ejemplo el vaso el vaso quiero que era un vaso ceremonial que se usaba para la chicha que era un importante en época inca se mantiene en uso de la colonia cambia la decoración en fin pero un elemento de importancia que permanece lo mismo que el uso de los quipos esto que hablamos al principio estos instrumentos administrativos para llevar la contabilidad que consistían en cuerda y nudo también se mantiene en uso en época colonial para lo que sería el obscenso de poblaciones para el tributo entonces hay una serie de elementos culturales que si bien mucho se borra por la religión católica pero hay muchas ceremonias que de algún modo permanecen hay mucho sincretismo cultural religioso que se mantiene en la forma en ciertas ceremonias religiosas que se dan a través del tiempo y por otro lado el idioma el idioma quechua que hasta el día de hoy permanece y hay muchas comunidades andinas que todavía mantienen esa lengua entonces por decirlo así si bien desaparece la cúpula y hay un colapso de esta estructura imperial pero lo que es su sociedad y gran parte de su cultura también permanece incluso hasta en algunos casos hasta el día de hoy y esa memoria también así que eso es importante entender que cuando un imperio colapsa no es que simplemente se borra de la nada y todo parte de cero sino que un gran legado que permanece y tiene raíces culturales importantes en la población argentina hasta la actualidad perfecto francisco bueno yo te quiero dar las gracias por esta charla y esperamos que todos los amigos y amigas del museo lo hayan disfrutado así que esperamos que esté muy bien que se cuiden mucho y nos vemos en una próxima oportunidad chao que estén muy bien muchas gracias José Ignacio espero que todo el mundo no es cierto esté bien durante estos días difíciles de cuarentena y que esto de algún modo les pueda motivar en algo no es cierto a conocer más sobre lo Inca y aprender más sobre estos temas muchas gracias perfecto chao que estén bien chao